La música utilizada en esta meditación fue proporcionada por el canal Espiritual Life, un canal dedicado a la música para meditar, relajarse y mucho más. Te dejaré el link en la descripción. Llega un momento en que cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones, pero mucho más cerca de ti mismo que nunca antes. Y te das cuenta además que ese ti mismo es inseparable de la totalidad. Hola, bienvenido a esta meditación. Como ya pudimos ver, el objetivo de esta serie de meditaciones es lograr entrar en este umbral que nos describe Jacobo Grimberg, en el cual tienes un encuentro con tu yo superior, que eres tú mismo y a su vez está conectado con el todo. En las meditaciones anteriores nos enfocamos en la respiración, los pensamientos y el cuerpo. Si no las has visto, te las dejaré en la descripción. Hoy integraremos todo. Te aconsejo que practiques estos ejercicios varias veces. En cada práctica se verán mejores resultados. Ponte cómodo y cierra tus ojos. Relaja tu cuerpo y suelta toda tensión acumulada. Observa tu respiración. Pon atención a ella. Frente a ti hay una pantalla. Está totalmente oscura. Sin bordes ni adornos. Esta es la pantalla de tu mente. Cuando un pensamiento ocurra y te envuelva, sal de él. Reprodúcelo en esta pantalla y obsérvalo. Cuando el pensamiento se siente observado, se diluye. Una vez te vuelvas consciente, déjalo ir. Vuelve tu respiración y concéntrate en ella. Con este ejercicio, tus pensamientos comenzarán a calmarse poco a poco. Te dejaré un momento para que realices este ejercicio. Yo me integro más tarde. Te dejaré un momento para que realices esta sguida. Amén. 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 Continúa escuchando mi voz. cada vez que escuches la palabra respira siente tu respiración e intégrala al ejercicio continúa enfocado en tu respiración vamos a integrar un ejercicio más observa tu cuerpo recorre con tu mente todos los límites de tu cuerpo el contorno del mismo cada detalle hasta el último de tus cabellos hazlo ahora hazlo ahora respira respira rosé Respira. 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 Siente simultáneamente tu respiración y todo tu cuerpo. Vamos a agregar una condición más. Respira. Siente y observa los sentimientos. El amor sería como el arco iris. Y los grandes sentimientos, los colores que lo dividen. El conjunto de estos grandes sentimientos dan como resultado el amor. Recuerda un momento que te haga feliz. Respira. Respira. Observa la felicidad. No la definas. No la analices. No la juzgues. Solo obsérvala. Siéntela. Respira. 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 Siente. Siente tu cuerpo, tu respiración y tus sentimientos como uno solo. Ahora siente la gratitud. Solo con sentir la vida, ser consciente puede sentir una enorme gratitud. De la misma manera, observa sin analizarla ni juzgarla. Siéntela. Siéntela. Integra en un solo estado tu respiración, tu cuerpo. Integra en tu cuerpo, tus sentimientos y enfoca tu atención en ellos como uno solo. En cada respiración te sentirás más y más tranquilo. Estás entrando en una quietud nunca antes experimentada. Si un pensamiento te invade, obsérvalo y déjalo pasar. Vuelve e integra de nuevo los tres estados. Respiración, cuerpo y sentimientos. Ascencia con directivo. Ascencia con directivo. Solo con directivo. Amén. 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 Respira. Siente el silencio. Deja que se integre todo como uno solo. Todo está unificado. Eres mucho más que este cuerpo. Tu amor y tu conciencia se expanden. Tocando absolutamente todo. Tu respiración es la pauta del infinito. Tu cuerpo, el templo de la vida. Los sentimientos son la expresión de todo. Y tú eres todo eso. Respira. Respira. Siente la unificación con el todo. Gracias por estar aquí. Si lo deseas, puedes seguir con la práctica. Nos vemos pronto. No. 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 Amén. 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 Amén.